Y ahora sí, estamos subiendo nuevamente las gradas para llegar a las alturas y hacer el peligroso salto. Ahí viene la mujer más valiente de todo El Salvador. ¡Jasmine! Ya solo falta tomar posición para hacer el famoso salto. Ya estaba grabando, ¿o no? Sí, está grabando. Ya está grabando. ¡Viva! En esta ocasión me fui con mis amigos para la ciudad de Los Manantiales, Atiquizaya, en el departamento de Aguachapán. Y visitamos una de las cascadas más altas de todo El Salvador. Un lugar muy conocido como el Salto de Malacatiupán. El cual cuenta como característica principal ser un río con muchas cascadas de aguas termales. Estas cascadas se encuentran a 5 kilómetros del casco urbano en el cantón Río Frío y se puede llegar en todo tipo de vehículo. Incluso los mototaxis llegan hasta el lugar. Bueno, acabamos de llegar al parqueo de El Salto de Malacatipán. Ya un señor encargado nos acaba de recibir. Aquí se cobra un dólar por persona. Los baños se encuentran justamente aquí, en el parqueo. Y acabamos de llegar al famoso Salto de Malacatiupán, de aguas termales. Y estamos en presencia de la imponente cascada El Salto de Malacatiupán, en náhuatl. Tiene el significado de templo redondo, porque los Pocomames venían a este lugar a realizar rituales. Como pueden ver, aquí está el Salto de Malacatiupán. Aquí está el Salto. Se cae a esa poza que tiene unos 4 metros de profundidad aproximadamente. Y para llegar aquí abajo, donde nuestro amigo Taylor está y donde su mamá Carla está, tenemos que bajar... ¿Qué onda? Tenemos que bajar por este lugar, por estas gradas. Vamos amigos, ¿ustedes pueden? Párense bien, porque hay lodito. Como dato curioso, podemos mencionar que entre las dos cascadas principales, se encuentra una roca gigante, la cual es muy popular por asemejarse a la cara de un gorila. Anteriormente se entraba gratis a estas cascadas, pero en la actualidad, el cover es de un dólar por persona, y de igual manera se paga por el parqueo. La mayor parte de la población muestra conformidad con respecto al cobro, ya que con esta medida, el Salto de Malacatiupán se encuentra libre de basura y con mejores condiciones para el público. Y en este momento vamos a subir las gradas de nuevo, porque nuestra amiga Jasmine aquí, que es muy valiente, dice que va a saltar desde esa cascada que tiene aproximadamente 12 metros de altura y vamos a caer en una poza que tiene aproximadamente también entre 4 y 5 metros de profundidad. Tenemos que tener la habilidad de nadar para poder saltar de esta cascada, la llamada cascada más alta y más peligrosa de El Salvador, y la única con aguas termales. Y ahora sí, estamos subiendo nuevamente las gradas para llegar a las alturas y hacer el peligroso salto. Ahí viene la mujer más valiente de todo El Salvador, Jasmine. Bueno, ya estamos una vez más en la cima, ya solo falta tomar posición para hacer el famoso salto. No, es que ahí... Es que da nervio pararse así en la orilla, en la punta. No, es que como ahí está, si a esa punta se tiene que mirar de allá. Ah, yo le dije. No, es que mire, no es mentira. Párese. ¿Ya estaba grabando o no? Sí, está grabando. Pero ahí grabé. Ya está grabando. ¿Ya vio? ¿Ya? ¿Se anima? Vaya, déjame una vez. Ahí brinque con fuerza. Ahí no se arrepienta, brinque de un solo. Parece más en la punta, donde no hay lana. ¿Ahí? ¿Ahí? Eso, eso. Bárbara. Agarra impulso y mire que pare bien. Ahí, un poquito más en la punta y brinca. Ahí, ahí. Nada hacia allá. Ahí, hacia ahí, nada. Hay nada hacia ahí. Más. Bárbara. Misión lograda. Hemos saltado del salto de Malacatiupan. Se siente un poquito de miedo. ¿Para qué les voy a mentir? Sí, se pone un poquito nervioso uno. Pero cuando ya llegaste a la punta, no tienes que dudar. Tienes que tomar la decisión, porque si no, ya no saltás. La punta se ve como que si las piedras están ahí abarindo, pero ya cuando están allá, están más para acá. Pero tienes su honor. Jasmine, la mujer más famosa de todo El Salvador. ¿Qué se siente? Se siente bien. Un poco de miedo estar ahí arriba, pero ya que se bajan, ya no pueden hacer nada. No lo tiran. Cuando ya se llegó a la última piedrita, ya no se puede dudar ahí. Se tiene que saltar, porque si no, ya no se puede regresar. No, porque hasta voltearme, cuando estaba hablando con él, hasta voltearme me daba como mareo, ya se tiene que tirar uno de ahí. Entonces, amigos, cuando vengamos al salto de Malacatupán, tengamos un poquito de precaución, porque hay un poco de musgo verde y si nos paramos mal, nos podemos resbalar. Incluso, podríamos resbalarnos estando parados allá, en la cima de la cascada. Así que, mucha precaución y que disfrutes este lugar. No botar basura. Mantener limpio este lugar. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete, déjame un comentario y dale like. Hasta la próxima.